Hay muchos pavilados por ahí sueltos y saludamos ya a Carlos Iglesias. No sé si le puedes preguntar, Carlos, buenas tardes, a Benito Lopera Perrote, si tiene preparada su lolita como la tenemos nosotros aquí, para sacarla de nuevo a darle uso. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Desde luego te voy a decir una cosa, sois unos faltones. ¿Por qué ha pasado? Me voy a decir que para una pared ruda, la elegancia del gotelé, no la he tenido hasta ahora absolutamente nada. ¿Para tanto ha sido, Carlos? Pa' tanto, pa' tanto. O más, ¿no? O más. Bueno, hay muchas anécdotas alrededor de esa serie y en concreto con el gotelé, porque incluso, ojo, que pudiste ir a juicio por ello, ¿no? Si mal no recuerdo. Ah, bueno, efectivamente. Yo tenía un pintor en mi casa, nos estaban pintando la casa y estaba unido a una asociación de pintores y vino un día diciendo que, el día anterior, en una asociación que habían tenido con varios pintores, pues se levantó un hombre mayor diciendo que si había un abogado que protegiera sus derechos. Entonces le dijeron, ¿por qué? Dice, bueno, porque hay un señor en la tele que va diciendo que él introdujo el gotelé en este país y eso es mentira porque el gotelé lo introduje yo. Entonces todo el mundo se rió, obviamente, y él se ofendió muchísimo porque creía que se estaban riendo de él. Y dice, ¿por qué os reís? Dice, bueno, pues es un actor, no es ninguna persona real. Es un actor que hace un personaje que dice que ha introducido el gotelé. Pues con todo y eso no quiso saber nada y pidió que se le pusiera a su cargo un abogado para que, bueno, pues sacara a juicio a la cadena o bien a la serie. De todas formas, Carlos, también te digo, no podría haber ido Benito al juicio seguramente porque estaría de lo suyo. De lo suyo. Estaría ahí un poquillo convaleciente. La pregunta, Carlos, esto ya es periodismo de investigación. ¿Carlos Iglesias en su casa tiene gotelé? Yo tengo gotelé, una gota muy fina, pero es que odio que vengan obreros a casa, odio. Entonces odio que vengan pintores. Mi mujer me va a matar, como me escuche. Pero vamos, no lo quiero ni de coña que entren a hacer nada, absolutamente nada. No me fío. Y yo sé por qué lo digo. Eso te iba a decir. Tengo aquí un poquito de mezcla, pero sin agua hecha. Carlos, no sé si te suenan esas frases. Frases que nos han acompañado. Frases que nos han acompañado. Por una vez. Por una vez que hizo el pobre. La mezcla sin agua. Por una vez. Mata uno a un gato y ya le llama matagato. Carlos, son muchísimas las anécdotas que tiene en la serie. Pero además el vínculo con Extremadura es también muy grande. Porque si yo digo Don Benito, por ejemplo. Es un pueblo y me jode. No me llame el Don Benito, efectivamente. Y además de Don Benito también quiero mostrarle. Bueno, ahí estamos viendo la ciudad calabazona. Que sin duda alguna yo sé que visitan mucho Extremadura. Y ahora lo hablaremos con calma. Pero te invito también a conocer la ciudad calabazona. Y hay otro pueblo que tiene una anécdota maravillosa. Y es que los personajes de Manuel Jumilla Pandero y el Tato son de Cachorrilla. También localidad extremeña. ¿Qué pasó con Cachorrilla? Pues al parecer nos llegó una carta, ya no recuerdo si del ayuntamiento o de algún vecino, quejándose de que nos reíamos de Cachorrilla o del personaje que era de Cachorrilla. En fin, que no le gustaba al hombre absolutamente nada. Y entonces me enteré de que había un pueblo en España que se llamaba Cachorrilla. La verdad es que yo creo que yo y los guionistas lo desconocíamos. Es momento de firmar la paz con Cachorrilla hoy, Carlos. Además que sí, además que sí. Pidimos perdón todos. Pidimos un perdón oficial. Bueno, y ahora quiero mostrarte otra localidad extremeña. Que yo creo que en este caso, si tu mujer se encuentra por ahí cerca, le va a sonar mucho. Y es que Almendralejo podríamos decir que es tu ciudad política, tu segunda ciudad. ¿Almendralejo, Badajo? Pues sí, efectivamente. De Almendralejo es mi mujer y toda su familia. ¿Vienes mucho a visitar Extremadura? Todo lo que podemos. Procuro no ir en verano, como le decías tu compañero, porque la verdad es que hacen unos calores que echan para atrás. Pero sí, la verdad es que tenemos ahí familia y grandes amigos y vamos con frecuencia, con mucha frecuencia. Bueno, hace poquito estuvisteis aquí en Plasencia, en concreto tú, porque fuiste premiado por tu trayectoria a lo largo de todos estos años. Porque todos es cierto que te asociamos muchísimo al personaje de Benito, pero has hecho otras muchísimas más cosas en la gran pantalla. Y es que estamos hablando con Carlos Iglesias, actor y director de cine. Por ejemplo, si le digo un franco 14 peseta, seguramente que esa película sea una gran obra maestra de, en este caso, nuestro invitado de hoy. Y que ha sido premiada por el Festival en Corto en Plasencia. Efectivamente, por una trayectoria, por toda una trayectoria, así es como me vendieron el premio. Y eso suele ocurrir, si no te has quedado en el camino, pues suele ocurrir a todos los que llegamos a muchos años de actividad profesional. Y entonces, pues muy agradecido, porque además fueron muy generosos en todos los sentidos. Carlos, no sé si el futuro te deparará por aquí, por Extremadura, pero hablabas de esos calores tan grandes que tenemos en nuestra región. Te invito a que vengas a Gata, Urde, a esas piscinas naturales maravillosas que tenemos por aquí, a darte un bañito. Y que si vienes pronto por Extremadura, que es tu casa, tu segundo hogar, te invitamos aquí al plató. Que una manita de gotelé no le vendría mal a esto, ¿eh? Ya me imagino, ya me imagino. Pues con mucho gusto. Si alguna vez paso por ahí, con mucho gusto. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde está la emisora? La emisora, en Mérida tenemos la emisora, Carlos. Pero si hace falta nos desplazamos a donde vayas tú, ¿eh? Muy bien, pues quedamos en eso. Con mucho gusto lo haré. Un beso grande, enorme para ti, Carlos, que sin duda alguna, con esa frase, el introductor del gotelé en este país ha sido la persona que más sonrisas ha sacado a toda España. Y también Extremadura tiene ahí sus guiñitos en esa serie en manos a la obra. Así que, abrazo grande. Un abrazo a vosotros. Muchísimas gracias. Y podríamos seguir hablando del gotelé, pero César, ¿sabes qué pasa? Que es que yo hoy estoy de lo mío. Que yo creo que es mejor que...